Pibito esta, mira Lo que me gusta a mi Ahi, de canto Oh Lornasa Ese si es Lornasa Ahi viene, viene, viene Uey, por ahi mira, va con las agudas Oh grandasa Andasa que dice que no hay Andasa que dice que no hay Uy 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 Me ha lleno ya Un gancho grande Desposito pico Uy 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 mira, ahi esta Cuarta Cuarta Cuarta, madre cuarta Cinco dedos So valiente Con la primera Ahi esta, ahi esta el camino Con la primera Cuarta Cuarta Con la primera Con la primera Con la primera Con la primera Ahi esta amigo, mira Ya, empezó Buena Ey v Ras hallo Buena 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 Esa es la chava, vamos a pegar este chiquito Ahí está, mira, mira Chiquitito, poquitito, chiquitito, chiquitito Vamos, 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 vamos Vale, parece pescado chiquito, amor Sí Otro Ahí está, mira Está bien, está bien Está bien, está bien Otro, otro Un pejerrey Ahí estamos con la segunda Ahí está, ahí está, amigo, mira Pejerrecito Ya Ahí está, amigo, ya, ahí está un pejerrecito, mira Tremendo, pejerrey Ese es uno Vivito está, mira Ahí, uno, dos Y Ahí están los tres Otro Otro, 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 mi amigo, otro Está agarrando a mi amigo Oye, viene grandazo Oye, oye, cómo no Este no es el Jasmine Tel Cannose Oye Este te dice más grande Ahí es el más grandazo, ¿no? Bueno, me voy a ver, ¿no? ¿Ah? A favor, trump A attention Dale, Manghere ahí está para la foto ahí está Efraín nos está ganando Efraín ¿qué hacemos? hay que filmar hay que filmar ¿qué es eso? es mamacita mía mira pues ¡tremendo! ¡hasta que te estén desconcentrados! ¡ay mamacita! ¡buena, buena! ¡buena Efraín! ¡ahí está! ¿y a cuántas vayas? ¡ya vas harto! él no está volviendo ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡otra! ¡ahí está! ¡ahí está! ya dentro todavía tienes mesa jajajaja ya.. jajaja para pagar tendrás que darle uno jajaja ¡Para aquí! ¡Retrie! ¡Para acá! Este es lo clásico, ¿no? Este es la base, la base, lo clásico, especial. ¡Para aquí! ¡Abo! ¡Para aquí! ¡Y la otra vez! Es amarillo, ahí está. Es amarillo, va para acá. Es amarillo, es amarillo. Ahí está con el chip. Tenemos el ajo, el ajo. Este es comino. Comino, comino. Tenemos un montón de ajo, el ajo en polvo. También. Ya está. Suficiente. Esto es para último. ¿Alcanzas suficiente? No tengo nada. Sí, no. Se hace chiquito. No traes una paila hasta por primera vez. Y acá estamos, mira. Acá en la playa, todos encontramos cuchayullos, lapas, pescados. Hemos pescado. Hemos pescado pescadito. Cuchayullito. Y por allá está mi amigo cocinando. Ahí está mi amigo cocinando. ¡Pakirri! ¡Pakirri! Ahí. Jajajaja. Ya tenemos ya. ¿Dónde? Entonces. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que me gusta a mí. Lo que me gusta a mí. Lo que me gusta a mí. Ahí. Ahí. Están haciendo el amor. Están haciendo el amor. Están haciendo el amor. no es que lo ponemos ya muchachos para nunca se olviden de Pakirri jajajajaj pero se va a caer el pe del agua la tapa del lado ya 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 mira la grande la mina ha continuado Ay, ay 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 ay... ¿Dónde está el pejerrey? Bueno, como él asustó el pejerrey, me lo guardan... ¿Ya no vas a comer? Es que tenemos la leche de leche... ¿Puedes dejarle el jugo? Ya le he echado la presentación de chalele, echenlo. Ahí está, ya. Sí lo sé muchachos, sí lo sé, sí lo sé. Todo es suyo, todo es suyo. Wow, me amo. ¿Qué tal? OK. Sin palabras. Abanto. Julio Abanto. Julio Abanto. Estamos comiendo acá en Ocoña. Julio Abanto.